Ingrina, por fin te encuentro. ¿Quién era ese que estaba contigo, ah? ¿Qué? Chica, yo te vi allá afuera. Y será Mauricio, ¿no? Me voy a ir, mi amor. Me voy a ir de aquí. Pero... ¿Tú estás loca? ¿Te vas a escapar? No, chica. Me voy a ir legal. Me voy a ir con todos los permisos. Papel sellado, timber fiscal y todo lo que sea necesario. Pero... ¿A dónde? No sé. Lejos. A donde Justo Corona quiera que me vaya. Justo Corona. Tú no querías saber nada de él. De él no. Pero de su dinero sí. De mi dinero sí quiero saber. Porque eso es ahora lo único que me importa, ¿entiendes? Conchalendrina, tú no eres así. Sí, así es como soy, chica. Así es como siempre fui. Mentira. Tú cambiaste. No. Yo no cambié. Volví a ser como tenía que ser. Como tengo que ser. Lo que pasa es que tú no sabes cómo soy yo. ¿Quién soy yo? Yo vivía en una casa. En una casa que era del tamaño de esta granja de rehabilitación. A mí por las mañanas llegaba mi nana y me decía, Niñendrina, Niñendrina, hora de levantarse. Hora de ir al colegio. Y después me sentaba en una mesa enorme. Y venía a la cocinaria y me preguntaba, ¿qué va a querer la Niñendrina? ¿Huevitos revueltos con flea o fruticas con queso? ¿Y tú sabes lo que yo quería? ¿Tú sabes lo que yo pedía? Fresas. Fresas con crema. Y hasta helado de chocolate si querían. Y me lo traían. Y después... Después me llevaba el chofer para el colegio. Alberto. Alberto. Alberto, por favor, anda lento. Ve despacio. Mira que la primera hora de manualidad es con la señorita Perla. Y es un fastidio. Y Alberto iba despacio. Y yo llegaba tarde como quería. Después... En las tardes... Eran clases de ballet. Clases de francés. De pintura. Esa soy yo, Beni. Esa soy yo. Pero... ¿Y tu hijo? No lo quiero. No me interesa. A mí lo único que me importa es salir de aquí. Y cumplir la promesa que le hice a mi padre. Él me dijo que yo era fuerte. Y tenía razón. Porque ya me cansé de ser débil. Porque ya me cansé de ser pobre. Yo voy a volver a mi vida. A recuperar todo lo mío. Todo lo que me pertenece. Porque tengo con qué. Y Mauricio. ¿Ah? Porque yo estoy segura que era él con quien tú estabas hablando. Mauricio. Mauricio. A mí Mauricio se me olvidó. Mauricio no es de los míos. No es como yo. Tú sabes todo lo que tuvo que haber hecho para venir a verte. Tú te imaginas todo lo que le costó. Mauricio es un perdedor. Y ya no está en mi vida. Él nació para perder. Y yo para ganar. Yo tengo que ganar. Yo tengo que ganar.